Décimas en revolución. Eficiencia mata cola y al contrabando también. Por la huella cuida a quien se abastece, mas no a sola. En perfecta carambola, el presidente Maduro también persigue al oscuro capo de tambil conjura. Quien sentirá mano dura, pueden darlo por seguro. En Huarico, la revolución es irreversible. Fundación Cipsi Huarico, creando conciencia.